Hola, soy el Magallanes y bueno pues hoy andamos comiendo naranja. Les presento este afinador modelo AT102 de la marca Aroma, el cual es un afinador de clip que cuenta con las ya conocidas funciones de un afinador, tales como afinador cromático, para guitarra, bajo, ukelele y violín. Su rango es de 450 Hz como máximo y 430 como mínimo. Tiene una rotación de 360 grados y su pantalla nos brinda 4 colores vivos. Hasta aquí todo lo anterior mencionado lo podrás encontrar en otro afinador. Pero este afinador cuenta con una batería recargable. Este afinador se puede recargar mediante un cable USB desde la comodidad de tu casa, lo cual es muy ventajoso porque nos evita andar busca y busca de las pilas de reloj. Según la cajita, la batería nos debería durar 6 horas, pero para ser sinceros, a mí me duró aproximadamente unas 150 afinadas. Pero como les dije, este afinador es recargable, así es que pues si se descarga, recárguenlo. Este producto lo pueden encontrar con mis compas de S101 Guitars por la módica cantidad de $299 pesos más envío. Y bueno, ya saben, déjenme sus comentarios, es un mono chido, y si no, también serán bienvenidos. Bye.